¡Hola amigos de YouTube! Nuevamente su amiga Nancy del canal de Nancy Gelatine. El día de hoy pues yo preparé una gelatina de chocolate de la marca de Gary y preparé estos ice cream de gelatina con chantilly y preparé estos shots de chocolate también. Espero que te guste, realmente no es una receta, solamente es la idea porque es muy fácil de preparar. Solamente puedes utilizar gelatina de chocolate de la marca que tú puedas hacer, de la marca que tú consigas o puedes hacer un litro de leche con squeak o con chocomil o con chocolate del que tú quieras. Lo endulzas, le agregas tu grenetina y listo. Yo solamente te estoy compartiendo aquí la idea. Yo utilicé el molde en silicón para hacer los barquillos del ice cream y vamos a poner chantilly en colores y unas chispas de chocolate en colores también. Espero que te guste esta idea y pues también hice los shots que son de diferente estilo. Yo compré estos moldecitos en la tienda de Wish en internet, es por internet, ahí los puedes comprar, es muy muy seguro. Ya por aquí les hice un video con la información o solamente baja la aplicación en tu teléfono, se llama Wish Wish y ahí encontrarás muchos muchos moldes de silicón y miren qué lindo queda. Yo así los preparé y la verdad que fue un éxito. A mi cliente le gustó mucho porque él me dijo que quería unos ice cream de gelatina y pues a mí se me ocurrió y los hice así y miren, les encantó. Así que espero que te guste esta idea y por aquí te dejo la foto de los moldes que yo utilicé. Como te digo, yo los compré en internet, también puedes conseguir en Amazon o en tiendas de repostería en tu ciudad. Si tú estás en México, en México hay muchas tiendas de repostería donde puedes encontrar todos estos moldes de silicón. Y bueno, ojalá que te guste la idea, que me regales un like, que compartas en tus redes sociales y recuerda que solamente lo hice con una gelatina de sabor chocolate de la marca de Gary. Bueno, gracias, nos vemos en la próxima. No olvides ver el final del video, ahí te dejo la foto de los moldes que yo estuve utilizando. Gracias.